A eso alrededor más o menos de la una de la tarde he sufrido agresiones por parte de un trabajador de la Municipalidad de la Institución de Marilas. Es el señor Cristian Güell Sáenz Vizcarra, él es el actual secretario de la Municipalidad. Primero han venido a mi casa traiendo un documento para firmar el libro de actas, el señor del Consejo. Al rato han vuelto con otro notificador, con otra señorita, y ahí empezaron a filmarme. Esa es la afirmación que están haciendo, están siguiendo hace tiempo. Y después, en ese momento cuando han venido a traer un documento a un vecino que está colocando la puerta, le han traído un documento, y ese documento es para que no lo eleven la apelación que ha presentado el vecino a ocurrir a una elección. Lo que pasa es que no han hecho firmar un documento al vecino, y la intención era de que ese documento de vuelta lo cogieran y se llevaran. Entonces, ha venido el señor Cristian, y lo ha roto el documento, lo ha destrozado. Entonces, yo por evitar que no lo destrozase ese documento, yo he defendido el documento. En esa circunstancia yo me caí al piso, ahí es la que él me ha agredido. Me ha agredido, me ha pateado, tengo las huellas, y mira todo esto que está, cómo está viviendo. En esa circunstancia es la que él me ha agredido. Entonces, la intención es de que el documento del vecino, la apelación que ha presentado, no llegue a la cura de una elección. Gracias. 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 Gracias.